Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar Salva pequeña de mi vida, salva pequeña de mi amor Salva a todos tú eres querido, se dice por donde quieras Salva a todos tú eres querido, se dice por donde quieras Por tus mujeres hermosas, como flora en primavera Salva pequeña de mi vida, salva pequeña de mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!